Spots de propaganda política durante campañas electorales Este primero de marzo comenzarán las campañas presidenciales rumbo a las elecciones 2024, en las cuales Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes tendrán que ganarse la confianza de millones de mexicanos y con ellas sus votos. Por ello, el Comité de Radio y Televisión se asegura que los partidos políticos, candidatos y candidatas a las elecciones tengan la debida participación en la materia. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional Electoral, cada emisora de radio y televisión transmitirá 48 minutos de spots de partidos políticos y autoridades electorales, además de que se estima la difusión de 69.788.544 spots durante todo el periodo electoral. Soy Cintia López, yo influyo.